Buenos días, ¿qué tal estáis todos chavales? Estamos en este nuevo vídeo De primeras vemos un vaso, miren esto Es una cabeza de un muñeco que metí ayer Pero ahora se ha quedado tan duro El hielo Bueno, no digo que nunca estuviera duro, pero se ha quedado tan duro que no puedo sacar la cabeza ni con el boli De hecho lo estaba intentando y he decidido grabar por esto, miren esto Estaba así Y de repente empezaron a pasar cosas raras Con esta lámpara de aquí, miren Y entonces Ya no se ha apagado Pero bueno, antes Se ha apagado Lo subimos Y cogemos el árbol que está con hielo por todas partes Vean 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 Y lo voy a tocar What? Bueno Seguimos con nuestras cosas What the fuck? No entiendo lo que está pasando A ver Ser de noche es Pero Por algo Por algo tengo Por algo tengo Luces encendidas Para perdonarme Para perdonarme Qué guapo Qué guapo Uy Qué guapo Porque Miren chavales Podríamos romper todo el vaso y que quede un cubito Cosa que no me dejé Obviamente Y ahora podemos Me decirle por ahí Mira Por desgracias Se me ha partido Otra parte What? Miren La cabeza Bueno Y con lo Ahora os digo Con lo que venía el vídeo Cuando se quite El hielo Si Os seguiré informando Bueno El vídeo más bien venía Soy yo O eso se acaba de caer de la silla Ha chocado contra la mochila Y se ha caído ahí Tú 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 ¿Quién eres? Yo soy Cacafruti Vale Con suerte ya no se apaga Esta lámpara Lampadita bonita Casi ese ruido ¿Es otro ruido? Guau Guau Me voy a coger Mira aquí tenemos el álbum de radar Me voy a coger una linterna Y la voy a enseñar Porque no me dé la gana estar con Esta Esto de aquí chavales ¿Dónde está? Lo de apagar Pues por acá Por aquí La apagamos Luego volvemos a encender No funciona Vaya lámpara Esto me parece Segunda mano Como viene el partido Bueno Y ¿Esto qué es? Si estamos moviendo algo Esta caja registradora Mochila Aquí esto Qué bonito Y esto Mejor voy a encender la luz No se enciende Ni en broma Por Dios Voy a ajustar un poco la Bombilla Yo creo que con la bombilla Ajustada Ya está Y tú Bueno No se ocupa Pasa tantos Ya está Chavales Y Allí